Bienvenidos al curso Participación e Inclusión en el Ecosistema Digital. Al finalizar esta unidad, ustedes estarán en capacidad de reconocer herramientas para el manejo de información y sus canales de comunicación. Existen diferentes plataformas en Internet que permiten a sus usuarios llevar a cabo tareas y manejar sus archivos desde diferentes lugares y con distintos dispositivos. Un ejemplo es el programa Dropbox, que permite guardar todo tipo de archivos en la nube, por lo que se puede acceder a ellos desde cualquier computador, tableta o celular con conexión a Internet. Además, permite compartirlos fácilmente con otros usuarios si se desea. Al usar Dropbox, se tiene una carpeta especial en donde se ponen los archivos y estos se suben a Internet. Está también Google Drive, un servicio de Google que permite almacenar información en varios formatos, bien sea imagen, texto o video. Este servicio es similar al de Dropbox, pero requiere una cuenta con Google y el espacio asignado para Google Drive es compartido con los correos electrónicos de Gmail y las imágenes de Google+. WeTransfer es una plataforma que permite enviar hasta 2 GB de información sin necesidad de registrarse ni descargar algún programa. Para hacerlo, solo se pide diligenciar tres campos, el correo del remitente, el correo del destinatario y un mensaje adicional. Luego se suben los archivos a la página y WeTransfer envía un link al correo electrónico de la persona con la que se quieren compartir dichos archivos. El destinatario tiene un tiempo limitado para descargarlos antes de que se pierda. Hangouts es una plataforma de mensajería instantánea creada por Google que permite chatear, realizar videollamadas y compartir archivos con otros usuarios. Es una buena opción para quienes trabajan desde casa o desde sitios remotos, pues les permite no perder el contacto con sus compañeros o jefes. Si un usuario se conecta a Hangouts desde un computador, puede hacer videollamadas con hasta 15 personas a la vez, mientras que si se conecta por medio de un smartphone, las videollamadas pueden involucrar máximo a 10 personas. Tenemos también a Skype, que es uno de los programas más usados a larga distancia, pues permite realizar llamadas y videollamadas gratis a uno o más usuarios y compartir archivos con los mismos. Se puede usar desde smartphone, tabletas o computadores y solo hace falta tener la aplicación instalada en cualquiera de los dispositivos y conexión a internet. Ahora los invito a que sigan con el estudio de este módulo, revisen el contenido del recurso y la guía del estudiante y realicen los ejercicios que encontrarán a continuación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!